¿Qué es la licenciatura en Ciencias de la Arte y Gestión Cultural? Soy Sara Elena Calvillo López, soy egresada de la licenciatura en Ciencias de la Arte y Gestión Cultural, hoy Estudios de la Arte y Gestión Cultural. Soy de la generación 2009-2014, que fue la tercera. Uno de mis recuerdos favoritos de mi carrera fue, por ejemplo, cuando en algunas materias hacíamos algunos trabajos en equipo y pues era muy divertido porque nos permitían ser creativos, entonces recuerdo que alguna vez alguna compañera se vistió de niño y entonces hicimos como una especie de programa de televisión con diferentes secciones, pero obviamente todo relacionado con el arte y estuvo como súper divertido. Pero también tenemos algunas otras, bueno, yo pienso en algunas otras experiencias que tuve, sobre todo de manera profesional, que nos ayudaron un poco a ir vinculándonos, por ejemplo, con algunas instituciones, con algunos artistas, tuvimos algunas clases que nos dejaban como un proyecto final en donde teníamos que crear una exposición de un artista local desde cero. Fue una experiencia muy bonita, fue muy pesado porque eran muchas horas dedicadas a eso, muchos días que estuvimos dedicados justamente a generar esta exposición, pero fue una gran experiencia porque definitivamente eso nos ayudó a comprender mejor de manera práctica cómo es que lo que veíamos de manera teórica podía como implementarse, ¿no? Entonces esa es como de mis mejores experiencias y de mis recuerdos favoritos. Además de las materias que llevé en la licenciatura, hubo particularmente un proyecto en el que participé, bueno, una convocatoria que, bueno, no participé yo nada más, creo que lo padre de la licenciatura es que permitía que muchas de las actividades fueran en equipo. Justo esa convocatoria fue para participar en una estancia en el laboratorio Arte Alameda, pero eso me permitió aprender otro tipo de dinámica en una ciudad distinta. Participamos en esa convocatoria mis compañeras y yo presentando un proyecto de archivo y particularmente pues fue una experiencia muy bonita porque fuimos seleccionadas y entonces estuvimos una semana aquí en el laboratorio Arte Alameda. Fue padrísimo porque eso me permitió después generar un proyecto para entrar a la maestría en Arte en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Entonces eso me permitió generar un proyecto de tesis que posteriormente pues me dio el ingreso y afortunadamente pues también eso me ayudó de manera profesional porque justamente ya cuando estuve en la maestría pues pude vincularme también con otras instituciones y también pues ahí definí mi profesión, mi vocación que fue justamente la docencia. Afortunadamente gracias a eso y pues la manera en que me he desarrollado y la gente que he conocido me han invitado a trabajar justamente acá a Ciudad de México donde me encuentro actualmente como directora de implementación de proyectos socioemocionales y convivencia escolar en la Subsecretaría de Educación Media Superior que pertenece a la Secretaría de Educación Pública. Entonces realmente es un compromiso muy grande que además la gente que conocí en la universidad cuando estuve estudiando y cuando estuve trabajando porque también me invitaron a trabajar ahí pues me dotó de herramientas que hoy puedo hacer uso de ellas justamente para poder llevar este encargo pues a un buen término y a implementar estos proyectos ahora en Educación Media Superior pero pues finalmente me apoyó a desarrollar estas habilidades que se requieren para estar aquí. Soy Sara Calvillo y soy orgullosamente gallo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!